¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentran excelentemente bien. Hoy estoy súper contento por este productazo de la marca Adata XPG GameX. GameX S70 Blade es una unidad de estado sólido compatible con PlayStation, lógicamente también con lo que es tu sistema operativo Windows. No funciona para Mac, no la compré para ninguna Mac. Es meramente para PlayStation y para Windows. Digo, lógicamente puedes ponerlo en una PC y ya instalar el sistema que tú desees, puedes instalar Linux o lo que tú realmente desees. Lo padre de esta unidad es que es de 2 terabytes y algo fantástico, por lo que estoy encantado. 7400 megabytes de escritura. En serio, me encanta cómo estas unidades han estado progresando. Empezamos con 540 megas, 1200, 1800, 2400, 3400. Ahora 7400. Se me hace increíble. Y yo creo que no va a pasar ni un año cuando esta velocidad de 7400 la dupliquemos. Esta es la unidad. Viene padrísima. Un simple chip. O sea, realmente es una tableta con chips. Y eso es lo fantástico de esta empresa de Adata, que poco a poco prácticamente ellos van a ir actualizando los chips y dando mejor velocidad, mejor rendimiento. Estoy seguro que en el futuro va a existir PSI 5, PSI 6 y eso va a aperturar los canales de velocidad. Viene con estas tecnologías, los chips nano 3D, SLC. O sea, son tecnologías que realmente van muy al apartado de los componentes internos de la unidad. A nosotros creo que como usuarios lo que realmente nos importa a veces es la capacidad, la velocidad y la garantía. 5 años de garantía. ¿Cómo puede ser posible esto? Bien sencillo. Te metes a la página de Adata, creas tu usuario y pones el número de serie que es único. Este es único y 5 años de garantía. Qué chulada, la verdad. Productazo. Rápido. Económico. Porque este producto no pasa de los 2400 pesos mexicanos para la velocidad y los gigas que es. Está excelente. 5 años de garantía. Viene con un disipador. Pónganselo, se lo recomiendo. Incluso es ultra necesario. Una unidad de estado sólido bien disipada va a trabajar muchísimo mejor. Y este, pues puedes ponerlo en tu PlayStation o poner cualquier sistema operativo. Puedes utilizarlo también como discurso secundario. Esta es la recomendación de el día de hoy. Gamix S70 Blade de la marca Adata. Dos terabytes, 7400 megas de escritura. Increíble. La verdad estoy muy contento. Lo voy a poner, voy a trabajar con él y voy a ser muy feliz. Bueno, espero que la sigan pasando excelentemente bien. Saludos amigos. Hasta la próxima.